Pues amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Pues mire, me llamó mucho la atención el día de ayer, cuando vi este video acerca de la situación que se vive aquí en México. Y este gran patriota de origen judío, ya nacido aquí en México, como lo es Eddie Small, acudió a un programa de la saga, ahí donde comanda la señora de la micha. Y el señor Burro Van Ranking se le quiso ir con todo y le puso una arreglada acerca de la situación de México con Andrés Manuel López Obrador. Pero esto es, ya que la señora aquí en pantalla, la señora de la micha, tenía un programa que se llama, bueno este mismo programa, pero lo tenía con otros productores donde las cosas iban saliendo apenas, y se trataba del mundo del espectáculo sobre todo, allá de vez en cuando hablaban del presidente, pero luego de la noche a la mañana, hace unos dos, tres meses, le metieron un dineral a este canal, la oposición de México, los empresarios, los cuales son ahora sí, como que están muy arraigados con las cuestiones de la corrupción. Y hoy el programa de esta señora es netamente político, social, y por supuesto, algo de deportes y algo del espectáculo, pero este dineral que le metieron para tener estos estudios el día de hoy, es increíble, pero tiene un mensaje al presidente de la república. Quisieron cucar al joven que vemos aquí en pantalla, joven adulto ya, Eddie Small, y terminó dándoles una arrastrada, como se los voy a nombrar, como se los voy a poner aquí en pantalla en este momento. Esta fue la primera intervención, que fue, más bien esta es la última, vamos de atrás para adelante, que fue aniquilante y dejó al Burro Van Ranking que deseaba tanto, que las cosas no funcionan tan bien en este momento en México. Pero vamos a escuchar a Eddie Small que le decía. Tenemos un presidente que, después de una pandemia, que vamos a decir sin precedentes en el mundo. A ver, espérame, espérame. Espérame, 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 es que si se vas a dejar hablar, a ver, te vas a decir, no, papacito, ¿qué crees? Y ahí sí te voy, yo te voy a cerrar la boquita, en ese sentido. Tenemos un presidente que, con pandemia y con guerra, perdón, peso sólido, nivel de recaudación, no me interrumpas, nivel de recaudación, récord. No, señor, sí. No, pero no, 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 es que no dejan de hablar. No están aguantando. Deja de hablar, está de hablar. Ese es el problema de siempre. A ver, yo termino y tú me puedes revirar como tenis. Peso sólido, después de pandemia y guerra, peso sólido, nivel de recaudación, récord. Nivel récord de reservas. Este semestre, nivel récord de IED. Tenemos el de... De reservas en el Banco de México, señor. ¿Es el nivel de ahorita? Récord de ahorita. ¿Cuánto tenemos? Para que veas que no sabes. ¿Cuánto tenemos? Métate, a ver, yo te quiero traer las gráficas. ¿Me estás haciendo? A ver, es el récord. Lo digo a la cámara. ¿Cuánto? Nivel récord en el Banco de México de reservas. Nivel récord de este semestre en el IED, que es la inversión extranjera. Peso sólido sin devaluación después de pandemia y después de guerra. Deuda renegociada por los intereses, lo renegoció el presidente. ¿Y la gasolina cómo no? Espérame, espérame, espérame. PIB, como nunca en el mundo, como nunca había pasado en la historia de este mundo, México creció en el trimestre pasado y Estados Unidos decreció su PIB. La inflación es global. No hace los proyectos sin deuda, como muy bien dices, porque es la verdad. No pidió dinero. Los proyectos los está haciendo sin deuda el señor, porque aquí no están buscando robar. Tendrá muchas cosas positivas y hay muchas cosas que hay que mejorar. Pero no se vale agarrar y tapar el sol con un dedo. 23 millones de personas están recibiendo con una tarjeta, con una tarjeta propia, el beneficio. Adultos mayores, nada de que robo en efectivo, nada de que repartos en efectivo y entonces lo desviamos con la estafa maestra. ¿Y a dónde mandamos el dinero de la Cedesol? No, señores, el FOBA program. Me perdonan. Me perdonan. Yo soy una persona que he hecho mi vida trabajando toda mi vida. Mi partido es México y lo que me da coraje es que quieran echarle caca a lo que no deben de echarle caca porque le están echando caca a su país. Y hay que saber reconocer lo bueno que se ha hecho, lo regular que se ha hecho y donde tenemos una asignatura pendiente para que veas que mi partido es México, sí es la seguridad y tenemos que atacarla desde atrás y no te voy a llevar la contra en eso ni a nadie y nos tenemos que poner a trabajar en ello. Y la otra última que te diría es para que veas que mi partido es México, así como te digo que me encanta la gestión de López Obrador con argumentos y sustento, también te puedo decir que respeto mucho a José Antonio Mil, que respeto también, no la gestión porque fue muy corta en turismo y en alguna parte a lo mejor de la banca de desarrollo, Enrique de la Madrid. O sea, te puedo decir que también respeto al que fue de Huizquilucan, ahorita te lo voy a decir porque sí lo respeto, a Vargas. Enrique, o sea, yo no voy a hablar, a ver, yo no me voy, yo estoy defendiendo a México, pero no voy a tolerar, eso lo digo en general y creo que ustedes tampoco lo toleran, que alguien venga a echarle caca a alguien cuando no tiene argumento. Exacto, eso te doy razón. Eso es una mesa redonda respetable. Pues yo escuché a usted a Eddie Small, contundente, y el burro Van Ranking quería salirse por la tangente y decir, ¿y la gasolina? Oiga, ahorita le va a responder en un momento más el señor Eddie Small y le va a decir que para poder hablar de esa manera, se tiene que contextualizar, se tiene que ir a datos duros del por qué y cómo de fondo para poder traer ahora sí al contexto del día de hoy una plática como la gasolina para ver cuál es la situación de ella, su comportamiento mundial y su comportamiento nacional en estos momentos. Pero no fue todo lo que se vivió en ese instante, sino se dijeron más cosas que usted no se imagina y en este instante vamos a seguirlas viendo. Esto era como empezaba ahora sí parte de esta plática. Aquí empezaba todo. La gente mexicana no viéramos nosotros como personas inmigrantes, y hay que decirlo así, yo ya nací aquí en México, bendito Dios, muy orgulloso, pero no hubiéramos logrado absolutamente nada y el mexicano es un pueblo trabajador, es un pueblo echado para adelante, es un pueblo esforzado, es un pueblo que ante todos los saqueos que ha habido durante tantas décadas políticos, porque esa es la verdad, el mexicano vuelve y devaluaciones y nos dejan vacío el Banco de México de reservas y volvemos a echar para adelante, y nos pasa y nos hacen y nos deshacen y el mexicano sigue. Una de los, del trabajo más preciado en Estados Unidos es el de los mexicanos. Se pelean por él, es un trabajo muy bien hecho. Y sabes una cosa, lo que tienes razón, lo que estás diciendo es muy cierto. No me voy a ver. Dejá lo que termine porque me va a estar inspirado, me quiero parar. Quiero nada más terminar. Somos una sociedad muy malinchista, entonces hay que escuchar lo que está diciendo. Al contrario, lo que iba a decir es muy bonito, pero tienes razón, disculpe, ¿me perdonas? No, 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 la vuelves a interrumpir. ¿Qué dice la vuelves a interrumpir? No, 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 a ver, a ver, a ver. Vamos a hablar de terminar nada más esta. Lo que trata de decir ahí a Edith Moll en la plática que se está poniendo medio álgida es lo que dijo Laura Zapata, que los mexicanos éramos huevones y lo que hizo rectificar. Somos muy trabajadores y se lo dice ahí constantemente y en la plática posterior se lo dice. Somos gente de trabajo, gente que viaja en el tren, Gente que viaja en el metro a las 4 o 5 de la mañana para ir a su trabajo, que se sube a un autobús, los campesinos que se levantan 3 o 4 de la mañana para empezar a trabajar la tierra, infinidad de oficios y de profesiones en las cuales constantemente se trabaja. Si no México, no fuera de los más grandes de América Latina en estos instantes, pero pues como desconocen la clase desprotegida de este país, pues opinan sin saber muchos de ellos, como la señora Laurita Zapata, a la cual se refiere en estos momentos. Pero no fue solo eso lo que dijo Eddie Edmold, también se refirió a esto. ¿Qué haría yo? Sí me iría para atrás para ver exactamente el análisis de por qué detona el brinco de Fox a Calderón. Es muy representativo. Aquí está hablando de la situación de la inseguridad y dice hay que hacer una ruta del tiempo para poder entender por qué la situación está así el día de hoy. Ciento y pico por ciento de muertes, por favor. Mira, la verdad no veníamos preparados, pero si tuviera, o sea, si hubiéramos venido, claro que te pongo exactamente el análisis de por qué detona el brinco de Fox a Calderón, que es muy representativo. Es ciento y pico por ciento de muertes, por favor. Mira, la verdad no veníamos preparados, pero si tuviera, o sea, si hubiéramos venido, claro que te pongo las gráficas en la televisión. Y me vas a decir ya entendí, ya entendí por dónde vas. Entonces me regreso para allá, veo cuáles fueron los factores y las decisiones que tomaron en ese sexenio para que se impulsara la inseguridad en ciento y pico por ciento. Que te podría poner ejemplos. Tuvieron el operativo rápido y furioso. El operativo rápido y furioso fue fallido. Gracias a ese operativo se importaron cientos de miles de armas en este país sin control. Y esas armas acabaron en las manos desde la delincuencia organizada hasta la delincuencia individual. Las armas no se mueren cada sexenio al cambiar la silla. Las armas siguen en poder de alguien. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, si tú de repente en un sexenio importas cientos y miles de armas y cambias de sexenio, no va a bajar en el de Peña. Va a subir también las muertes en el de Peña. Perdón, perdón, perdón. Va a subir las muertes en el de Peña. Y eso fue lo que sucedió. Pero si ustedes se fijan en la gráfica, empieza con Fox acá. La gráfica con Calderón hace esto. La gráfica con Peña hace esto. Y la gráfica en el actual es esto. ¿Por qué? Si me preguntas es porque no nos hemos ido para atrás. Para revertir el... ¿Cómo explicarte? La estrategia que hubo contra el narco que le llamó Calderón la guerra contra el narco. Una guerra fallida. Una guerra que solamente hizo que muchos carteles, te lo explico así porque lo sé, que muchos carteles se enfrentaran entre sí, empezaran a proliferar más minicarteles. Porque también tienes que entender una cosa. Y tenemos que entender ahí la audiencia. En la época de López Portillo y de Durazo, el narcotráfico era para exportación. No era para consumo interno. En cuanto empezó a proliferar en la era... ¿Por qué para consumo y para exportación? Exactamente. Ahí cambia todo. Porque entonces empiezas con minicélulas, mininarcos, minicar... Son calles que cada uno es dueño de una calle. Es que lo podría explicar en un programa muy largo de eso. Y todo esto desbarajuste vino desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Cuando empezara a suceder ese tipo de circunstancias y donde se recrudeció fue con esa guerra fallida, como dijo de Felipe Calderón Hinojosa. O sea, pues bien explicado por el señor Eddie Esmal, por eso el presidente de la República en una de las mañaneras dijo que era un ser sumamente inteligente. Y se le nota el día de hoy y creo que tiene la retórica fuerte para poder hablar con contundencia. Porque se nota cuando una persona es de convicción y no solo es de ocasión. Pero sigamos, amigo de Conexión, porque no solo eso digo, sino también esto. ¿Tú estás de acuerdo con el...? Es pregunta, ¿eh? No la estoy criticando. ¿Con la de abrazos o balazos? Yo te voy a contestar. Si tú me nombras presidente de la República o me nombras secretario de Seguridad Pública, esta sería mi estrategia. Prevención, atención, contención. Y paralela. Tres. Agarraría y armaría. Es que es muy largo de explicar. Y un encantado de un programa tendría. Agarraría. Por eso te estoy dando argumentos. Yo no te voy a decir... Sí, yo lo arreglaría. No. A ver, a mí me sientas y haría un programa que va prevención, atención y contención. No vas a borrar esto de un plumazo. El narcotráfico no se va a borrar de un plumazo. También tienes que hacer una estrategia de ver cómo reordenas este tema. Y aunque suene muy fuerte, sí te sientas a la mesa con ellos. Pero para ver cómo ordenas esto. Completamente de acuerdo. Es muy... Es la estrategia que haría Eddie Small si él estuviera en el banquillo en ese momento. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué dice al respecto? Todos los argumentos. Este sí es un hombre de construcción. Un hombre que trae con qué. Un hombre que dice, yo podría arreglar esto de esta manera. Así queremos ver a la oposición en México. Que sea constructiva. Que ponga en la mesa situaciones que se pueden mejorar todavía en este país. Porque no todo es magnífico tampoco. Pero sí hay cosas que se pueden perfeccionar aún más. Pero nuestra oposición participa mucho. Pero para destruir, para confundir, para descoyuntar, descontextualizar. En resumidas cuentas, para mentir. Y ese país ya está harto. Necesitamos patriotas como Eddie Small que verdaderamente vayan a ese tipo de programas y pongan en su lugar a esta gente que trata de endulzarnos la píldora. Queriéndonos hacer ver algo que no vivimos. Pues amigo de Conexión, queda usted muy bien informado. No se olvide darle like, suscribirse al canal. En esta bolita es más fácil. Y acá tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, suscríbase. Póngale ahí donde dice, siguiendo. Porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza! ¡Vámonos riendo, raza!